Saludos amigos de Con las Bases Llenas nuevamente, a nombre de Alfe Álvarez, soy Luis Gilberto, estamos en directo desde la Ciudad de México con Mariana Martínez, para quien no conozca a Mariana, fue la voz oficial de Los Diablos Rojos durante tres años. Mariana, hoy vamos a hablar de tu experiencia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Luis, gracias por la entrevista, ya teníamos ganas de hacer una colaboración juntos, no se habían dado las circunstancias, pero ahora con todo esto, afortunadamente ya, y aquí estoy muy contenta de poder contar mi experiencia. Perfecto Mariana, no, pues muchísimas gracias por tomar la videollamada, eres una persona que aprecio mucho y admiro. Bueno Mariana, ¿cómo fue esta experiencia? A muchas personas les causa curiosidad saber, ¿cómo es una persona que está detrás de home? Porque también, además de la pay, ustedes están detrás de home. Platícanos Mariana. Pues mira, te puedo decir que esos tres años fueron los mejores de mi vida, de entrada porque gracias a que empecé a trabajar ahí, desde que hice mis primeros castings, yo me enamoré del béisbol, o sea, realmente esa fue la primera razón por la que dije, yo necesito, yo quiero trabajar aquí, porque el deporte me enamoró por completo. Entonces, si puedo resumir mi experiencia, te puedo decir que ver béisbol todos los días y hacerlo parte de mi profesión fue absolutamente maravilloso. Entonces, ¿no tenías gran conocimiento del béisbol hasta que llegaste a ser vos? No conocía absolutamente nada, 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 nada. En mis primeros castings me estresaba demasiado porque yo no sabía cuándo terminaban las entradas, entonces no sabía exactamente cuándo tenía que intervenir, me costaba hacer la cuenta de strikes, bolas, o sea, yo no entendía bien, pero conforme fui viendo los juegos, estudiaba diario, diario, porque yo no sabía, nunca había visto un juego ni nada, le fui entendiendo, después tomé un taller de box score, entonces todo esto me hizo apasionarme cada día más por él, y bueno, no soy una experta, pero sí me encanta estar viendo juegos o conociendo un poco más del deporte cada día, porque en el béisbol siempre, siempre, siempre aprendes algo nuevo. Claro, entonces no es difícil aprender béisbol a pesar de que a lo mejor no lo tienes el conocimiento desde pequeño, porque mucha gente dice, no, no le voy a entender al béisbol, es muy aburrido, no le entiendo, ¿qué momento hay que correr? ¿No fuiste de esas personas que te negaste a ser negativa en ese sentido? No, al contrario, o sea, siempre estuve dispuesta a aprender no solo de lo que veía, sino de lo que me contaban otras personas, porque obviamente estaba rodeada de gente que tenía muchísima experiencia en el deporte y que sabía demasiado, y yo siempre estuve abierta a aprender de ellos, a que me enseñaran, y algo muy importante que yo siento que le pasa a la gente que de pronto la llevan a ver un partido o un juego, es que les da pena, les da pena decir no sé, les da pena decir, ¿sabes qué? Es que no le entiendo, y entonces la respuesta fácil es, es que es muy aburrido, pero yo tengo fe en que en cuanto vean y alguien les explique un poquito, puedan tener cierta noción, el mismo interés y la misma pasión por el deporte te va a llevar a aprenderlo, y no, no es difícil, siempre y cuando tengas el interés y la disposición, ¿no? Claro, platícanos un juego memorable que más recuerdes, creo que yo ya sé cuál es, pero platícaselo a la gente, creo que ya sé cuál es. Yo creo que recientemente para mí, para todos los que estuvimos ya sea en el estadio viéndolo, pues es el sexto juego, ¿no? Contra Tigres de Quintana Roo el año pasado, bueno, eran playoffs, todos ya lo daban por perdido, nos había ido pésimo en esta serie, y de pronto teníamos una última oportunidad en nuestra casa, en la Casa de Diablos, para darle la vuelta a la situación, pero el ambiente que se respiraba era de derrota total, y como se fue desarrollando el juego, que ya no había salida, pues era difícil imaginarse que podrían ganar ese juego, pero aún así había quienes teníamos fe, ¿sabes? Había quienes decíamos, no, es que esto lo vamos a ganar, yo no sé cómo, porque ya era la última entrada, ya faltaba nada para que se acabara el juego, y de pronto sucede toda esta maravilla, ¿no? Gamboa, Favela, Figueroa, y de pronto nadie entendió cómo es que él llegó a home, en qué momento, y qué habíamos ganado. Fue una locura, fue creo que uno de los mejores momentos que yo y todas las personas que estuvimos ahí recordamos. Oye, Marina, pero como voz oficial, además eres una aficionada, ¿cómo vives esos momentos? Porque uno quisiera quizá gritar de la emoción, ahí es donde tiene que entrar lo profesional de tu trabajo, ¿cómo, platícanos cómo fue esa experiencia? ¿Te aguantaste las ganas de gritar muchas cosas? A ver, platícanos. Nunca me aguantaba. La verdad es que siempre lo viví con todo mi amor, con todo mi entusiasmo, y me acostumbré muy rápido a ir de un papel a otro, o sea, en el momento en el que yo tenía que intervenir o estar atenta a otras cosas, anotar, hacer un escrito, lo que fuera, yo estaba al cien, ¿no? O sea, con toda mi atención, pero no podía dejar mi lado aficionado, entonces a veces era tapar el micrófono, alejarlo y gritar. Por ejemplo, en ese juego, eso hasta se nos olvidó, era tanta la emoción de todos, del estadio completo, yo me eché a llorar así de la emoción, no la pude contener, que hasta esos detalles que de pronto hacíamos y hacíamos una broma o nos reíamos o cualquier cosa, no, en ese momento a nadie le importó, porque aparte ni se iba a escuchar, o sea, era tanta la bulla que se había hecho en el lugar que no había nada que hacer más que emocionarse igual, entregarse y dejarse ir, obviamente ya al momento de dar las instrucciones, de dar la despedida y todo eso, pues ya vuelves como al mood profesional y ya te pones a hablar. Entonces, das todo por tu trabajo en este lapso, porque como mencionas, es una responsabilidad grande, a mucha gente quizá, como a todo, no le puede gustar el trabajo que hace uno y es respetable, cada quien, dicen por ahí que es más fácil tu trabajo si lo disfrutas, y creo que era uno de los trabajos que Mariana podía disfrutar al máximo. Así es, yo lo disfrutaba, no solo al estar ahí, sino el simple hecho de saber, por ejemplo, si hoy había partido, de decir hoy, hoy tengo estadio, ya como que no importaba nada más, yo estaba concentrada al 100, y como dices, lo más importante era que lo disfrutaba. Soy una persona que cualquier cosa que haga, sobre todo en lo profesional, soy muy, muy dedicada, soy muy entregada, pero este en particular, al que le agarré tanto amor, tanto cariño, como que todo se multiplicaba por 10, ¿sabes? Y entonces, sí, yo estaba muy consciente de que era mi responsabilidad, de que tenía un compromiso muy grande con lo que estaba haciendo y con el resto del equipo, no solo hablando de los jugadores, sino toda la organización, pero también sabía que era un momento donde yo podía ser yo, ser libre y ser feliz, me hacía muy feliz el trabajo, me hace muy feliz el béisbol, y tenerlo en trabajo me hacía sentir como, ¡guau! O sea, no lo puedo creer. Pues claro, además, si tú decías que no tenías gran conocimiento y enamorarte a tal grado de este deporte, pues qué mejor, ¿no? ¿Crees que un juego como ese juego 6 de Tigres y Diablos a una persona que no sigue el béisbol le hubiera enamorado o le hubiera empezado a crecer ese gusto por el rey de los deportes? Totalmente. No solo por lo que haya presenciado, sino porque en el béisbol yo me di cuenta, y sobre todo desde la posición donde yo estaba, que hay algo muy importante, que es la energía que se genera en el lugar. Parece una tontería, y muchas personas podrán decir, ¡ay! ¿Cómo crees? No es cierto. Pero sí, tú que has estado en los Juegos, no solo de aquí, de la Ciudad de México, sino en otros estadios, puedes sentir como, como es como si todos nos conectáramos en una misma sintonía, y todos estamos aquí y ahora, presentes, y lo único que importa es el béisbol. No importa si tuviste el peor día de tu vida, si tu jefe te regañó, si tu novia te dejó, no importa. Tú llegas al béisbol y te conectas con todos, y eso enamora, eso enamora, de verdad, te quedas cautivado y dices, yo quiero estar aquí una y otra vez. Entonces, por un lado, el juego, por otro lado, la energía, y por otro lado, ver el amor que otras personas le tienen al deporte, eso también te deja impactado. Es una afición, la del béisbol, muy característica. No he visto otra afición hacia otros deportes con ese mismo amor. Es un amor diferente, digamos. Claro. Cuando uno estaba como aficionado, bueno, en mi caso, incluso cuando había una, cuando notaban carreras o home run, volteabas a ver al que estaba sentado al lado de ti, te abrazabas, como si se conocieran de tiempo, ¿no? Como si fueran hasta incluso familia. Y aunque no, es como, vamos a ganar, o ya le dimos la vuelta, o cualquier cosa, ¿no? Y ves que todos de pronto son tan unidos. Así es. Y algo que también notaba es de que cuando el equipo rival hacía una buena atrapada, el estadio también se ponía de pie. Incluso ustedes alentaban al público que le aplaudieran y le reconocieran. Así es. Es algo que igualmente me ha tocado ver en pocos deportes, principalmente en el béisbol, que obviamente rivales son rivales, pero si el opuesto hizo algo digno de aplaudirse, algo extraordinario, algo que pocas veces uno ve, no sé, una gran atrapada o alguna cosa de estas, tú le reconoces, trabajes ahí, seas aficionado, tú te levantas y dices, wow, mis respetos, eso está padrísimo, eso es una de mis cosas favoritas del béisbol, de hecho. Así es. Creo que el béisbol es un cumplidor de sueños, independientemente, a lo mejor si no eres profesional, nosotros como periodistas, locutores, todos los que llevamos los medios de comunicación, estar en los campos de juego es un sueño para muchos. En lo personal, yo quería ser jugador profesional, no sé yo en las circunstancias, pero ahora que estoy llevando y escribiendo acerca del béisbol, algo que me apasiona, es que te digo, se siguen cumpliendo sueños a través del béisbol, y en tu caso fue uno de ellos, a lo mejor no fue inesperado, porque no conocías tanto del deporte, pero ahora puedes escoger y decir que el béisbol es tu deporte favorito. Así es, justamente, si bien no lo tenía planeado, o sea, yo cuando estudié comunicación, yo decía, ah, yo voy a ser locutora de radio, y no me sacabas de ahí, y de pronto llegué al béisbol, y me saca de onda, ¿no? Como, pero yo no sé nada, yo ni alcanzo con esto, y te digo, en cuanto entro en contacto con un juego, dije, pero es que tal vez sí, tal vez sí es para mí, o sea, me conectamos tanto del deporte y yo, que dije, tal vez, y efectivamente, hoy puedo decir que es un sueño inesperado, cumplido, y te digo, una de las mejores experiencias que he tenido en todo sentido, no solo en lo profesional, sino personalmente, cuando el béisbol llegó a mi vida, llegó para salvarme de muchas cosas, ¿no? Como para jalarme hacia la luz, yo le digo así, fue mi milagro, en ese momento. Te llevó la luz en un infierno, llamado Estadio Alfredo Harp. Exactamente, bueno, primero Fraynano, primero fue el Fraynano. No, fue el Fraynano, claro. Oye, Mariana, pues también eras, obviamente, pieza fundamental en el Estadio de los Diablos, que incluso la gente reconocía, cuando bajabas al campo, a iniciar antes del juego, la gente también pedía una foto con Mariana, cuéntanos esa experiencia. Es bonito que la gente te reconozca tu trabajo. Al principio saca de onda, ¿no? Porque no lo esperas, o sea, uno anda en lo suyo, y de repente que alguien te conozca, y te diga, oye, tú eres la voz, y tú hasta te emocionas, ¿no? Yo creo que también te ha pasado, y dices, ay, sí, o sea, te da pena. Te vas acostumbrando, pero es que esto te da a entender, te hace recordar que tu trabajo, principalmente, es para la gente. Que si bien tú sigues instrucciones, bueno, en mi caso yo siempre estaba siguiendo instrucciones, yo no improvisaba siempre, digamos, solo algunas veces, en determinados momentos, pero nosotros teníamos una línea de producción, sin embargo, todo, todo está planeado para la gente, para que disfruten el juego, para que disfruten su estancia ahí, para que quieran volver, e inviten a otras personas también. Entonces, cada que alguien se acercaba a mí, me daba mucho gusto, porque, pues dices, algo estoy haciendo bien. Si bien, como hace rato mencionaste, no a todo el mundo le va a gustar nuestro trabajo, en cualquier ámbito, en cualquier profesión, es normal, pero cuando te lo reconocen, es lo más importante. Y yo, yo me quedo mucho con el cariño de todas esas personas, incluso cuando anuncié que ya no estaría, a partir de este año, recibir tantos mensajes, tantos comentarios, diciendo, no hablando, no adulando mi trabajo precisamente, sino diciendo que se sentía el amor, y la pasión, y la energía con la que hacía mi trabajo, Dios mío, eso vale oro, de verdad, y no importan otros reconocimientos, u otras acciones de otras personas, yo me voy con el cariño de la gente, que es lo más valioso que uno pueda tener, en este tipo de profesiones. Claro, y además de que, es una de las mujeres que, alza la voz, y dicen, también podemos, y le ponemos, le metemos en nuestra cosecha, al rey de los deportes, y Diablos Rojos, es un equipo que le ha dado la oportunidad a las mujeres, incluyendo la mascota, que tiene su lado femenino, a Roxy, ¿qué opinas de ello Mariana? Pues mira, cuando yo entré, de hecho, a mí me tocó ser la primera mujer voz, de los Diablos, y una de las pocas primeras, en la liga mexicana, me parece que antes de mí, solo se encontraba, la voz de Campeche, de los piratas de Campeche, Lucy y tu risa, o hasta donde yo sé, y a partir de ellos, se empezaron a incluir más y más mujeres, yo empecé a ver en todos los equipos, como mencionas, en Diablos, se implementó a Roxy, que es la novia de Rocco, eso me pareció genial, y también en algún momento, no sé si te tocó, en el Fraynano, había una pelotita, animada, que daba instrucciones, en el estadio, una pelotita, así con un moñito, que era súper niña, súper fresa, a esta me tocó darle voz también, por ejemplo, y fue una de mis cosas favoritas, porque precisamente, también una de las cosas que me pasó, fue que entendí, que como mujer, en un ámbito deportivo, donde no había tanta cabida para nosotras, hacía hace algunos años, también eso conllevaba una responsabilidad, en mi parte, y eso es un honor, la verdad. Y nunca, nunca hubo un día en el que decías, wow, estoy en el equipo, a lo mejor más importante de México, soy la voz oficial, ¿no llegó un día en el que decías, no me cae el 20 todavía? No que no me cayera el 20, pero sí te puedo decir que, en muchos, muchos juegos, sobre todo los que eran en la noche, ¿cómo que uno se pone nostálgico en las noches? Entre semana, yo decía, me conectaba con el presente, y decía, wow, estoy, estoy aquí, estoy trabajando aquí, o iba saliendo del estadio, y decía, este estadio, cuando habla, tiene mi voz, o sea, era muy extraño, y sentía muy padre, la verdad es que sentía muchísimo orgullo, muchísima felicidad, y me sentí siempre muy, muy agradecida, muy afortunada, por haber tenido, esa, esa gran oportunidad, y sobre todo, ese gran inicio de carrera. Claro, y el año pasado, fue un año redondo, porque desde la inauguración del estadio, contra los padres, contra Tigres, y también, incluso el juego de estrellas, fue un año muy, bueno para ti. Sí, cuando yo entré al Freinano, ya se oían, los rumores, de que ya pronto, nos teníamos que mudar, al nuevo estadio, o sea, nosotros entramos con, con esa idea, de que pronto, nos íbamos a mudar, de hecho, algunos mencionaban, que ese mismo año, y todo, pero pues uno veía las obras, y decía, no creo que este año, o sea, yo creo que va a tardar, un poquito más, sin embargo, se sembró en mí, esa imagen, del nuevo estadio, y yo decía, yo quiero trabajar, en el nuevo estadio, yo quiero llegar ahí, porque conforme fue avanzando, la apertura, se empezaron a anunciar, ¿no?, que el juego inaugural contra padres, que el juego de estrellas, y toda esta clase de eventos, y yo dije, eso no me lo puedo perder, por nada del mundo, yo tengo que estar ahí, y afortunadamente, lo estuve, y créeme que lo aproveché, al máximo, o sea, yo también me voy muy contenta, porque, no hay momento, no hay ni un solo momento, que no haya disfrutado, y que no me haya sentido, afortunadísima, de estar ahí, de haber dado lo mejor de mí, en cada momento, así yo estuviera cansada, porque hubo días, donde yo estaba súper cansada, desvelada, enojada, por otras cosas, y nada, absolutamente nada, me detuvo, para que yo, entregara todo de mí, al estadio, al equipo, y a mi trabajo, pues es un trabajo, muy pesado, ¿no? De martes a domingo, y los juegos, de martes a viernes, son a las 7 de la tarde, y luego, hazme tened el favor, que hay extra innings, o hay palizas, de casi 30 carreras, cuando yo había, yo me enojaba, horrible, que hay que esperar, las 3 medias horas, ay, no, no, bueno, respetable, para que el juego se cancela, para que el juego se cancela, y las dobles jornadas, exacto, sí, sí, era muy pesado. El enemigo de la afición, es cuando se cancelan los juegos, ¿no? Porque, en lo personal, cuando veía una serie, de una guerra civil, y que se iban a dos juegos, la verdad era padre, porque todo el día, estabas ahí, pero no es lo mismo, jugar 7 entradas a 9, además, a pesar de que son 2 entradas de diferencia, sí como, que es muy diferente, hasta creo que el juego, es algo, una opinión, no sé qué, qué pienses Mariana. El ambiente también, es muy diferente, sobre todo por los horarios, o sea, si de por sí, entre semana, la afluencia, no era la misma, que los fines de semana, sí, desde que empezaban, a la una de la tarde, era muy raro, era muy raro, ¿sabes? Y yo, bueno, los primeros dos años, yo tenía otro trabajo, entonces, para mí, era complicadísimo, porque tenía que pedir permiso, en el otro trabajo, llegar acá, a la una, era muy pesado, sin embargo, nunca dudé, en estar ahí, ¿no? En estar al 100, creo que, pues todos los que estamos ahí, y uno se acostumbra, la verdad es que, aunque uno ande todo ojeroso, y todo cansado, todo harto a veces, dices, ay, pero es béisbol, o sea, vale toda la pena, entonces, aunque salgas a las dos de la mañana, no te importa. Y no, y más, si gana tu equipo, y si hay una hazaña, son de esas desveladas, que no duelen, creo. que valen todo la pena, en realidad. Muy bien, Mariana, oye, algo que me dé curiosidad, es si hubo algo difícil, en tu etapa como voz oficial, estar en el micrófono, porque como bien mencionamos, es una responsabilidad, ¿alguna vez llegó a entrarte nervios, al hablar? Sí, sobre todo las primeras veces, y en juegos importantes, por ejemplo, las inauguraciones, el juego de estrellas, siempre sientes ese nervio, pero ese nervio, te impulsa a hacerlo, como tres veces mejor, y de hecho, es algo que me pasaba, juego con juego, o sea, yo cada juego decía, lo voy a hacer mejor que ayer, lo voy a hacer mejor que ayer, lo voy a hacer mejor que ayer, aunque nunca, nunca me estanqué, fue difícil al principio, precisamente porque, no entendía muchas cosas, de hecho al principio, yo solo tenía mis hojas de boxcore, pero solo tachaba, quien había bateado, poco a poco, ya fui llevando el juego, y se me volvió un vicio, yo no tenía por qué llevar el juego, en realidad, yo también tenía que hacer otras cosas, pero ya no podía, no anotarme, ¿entiendes? me daba ansiedad, tengo que escribir, todo lo que está pasando en el juego, y después, difícil fue el último año, yo creo que por toda la presión, del cambio de lugar, de que los medios, y toda la gente, empezó a poner su atención, en el equipo, en el deporte, nosotros específicamente, de pronto, sí, se empezaron a gestar, algunos comentarios, pues, no, no tanto de la afición, la verdad es que yo no, no buscaba mucho ese tipo de comentarios negativos, pero pues, sí, de pronto, de compañeros de trabajo, que decían, no, es que te crees mucho, lo que sea, y dices, no, pero, se empezaron a gestar, así, relaciones ya, más complicadas, eso, eso también fue difícil, porque, al principio, todo era muy fraternal, en el fraynano, en realidad, todo el ambiente, era muy familiar, muy fraternal, entre todos, ¿no? Todos nos conocíamos, entre todos, y tú te acordarás, pero, en el nuevo estadio, sí cambió eso, sí, como que empezó a haber tensiones, por ahí, con todo el mundo, todos, oye, ¿y qué consejos, a las demás personas, para lidiar con cosas así, cómo fue tu, tu experiencia, porque, puede ser que sea difícil, tener un ambiente así, sí, un poquito, porque, aunque yo, por ejemplo, no le prestaba mucha atención, yo siempre he ido a lo mío, a mí no me gusta meterme, en líos, en chismes, o cosas así, y también te tienes que hacer, un poco duro, porque, aunque, yo soy muy alegre, yo soy muy entusiasta, cuando saludo a cualquier persona, yo sé que voy, y te abrazo, y, ay, ¿cómo estás? y sonrisa, todo el tiempo, sí tienes que, de pronto, hacerte un poco fuerte, y, el único consejo que yo le podría dar, a cualquier persona, que se encuentre en un ambiente así, porque, pues, se presta, ¿no? Se presta a comentarios, se presta a chismes, se presta a envidias, a mil cosas, a todos, yo creo que nos pasa, no, no es un caso exclusivo mío, este, es que seas tú mismo, mira, volvemos al comentario que, que dijiste al principio, nunca a nadie le vamos a agradar al 100%, ni le vamos a agradar a todo el mundo, así es que, lo único que puedes hacer, es serte fiel a ti mismo, y entregarte 100%, tanto a tu persona, a tus convicciones, y en este caso, a tu trabajo, creo que lo único que puedes hacer, ser leal, y tú a lo tuyo, y, y también que se te resbalen los, los comentarios, ¿no? No tomarte tan en serio, ni los buenos, ni los malos. Muy bien, Marina, pues, hemos conocido, gran parte de tus, tres años, como voz oficial de los diablos, ¿alguna entrevista que hayas, recordado con algún pelotero, que tengas como muy, en ti? Pues, más que con peloteros, a mí me tocaba, entrevistar a los invitados, a de pronto las figuras que, que iban, conductores, cantantes, actores, y me acuerdo mucho, le tengo mucho cariño a Héctor Bonilla, por ejemplo, en el Fraynano, hubo una ocasión, donde hicimos alguna dinámica con él, una pequeña entrevista, y me tocó estar, a un ladito de él, en las gradas, porque yo me tenía que bajar a las gradas, para hacer la entrevista, esperando a que cayera, el final de la entrada, y siempre que bajaba, era algo muy chistoso, se alargaba la entrada, por alguna u otra, la sensación, se alargaba, yo me quedaba, un buen rato ahí, como, como aficionada, y me tocó estar, un buen rato al lado de Héctor Bonilla, platicamos un poco, y, es algo que me llevo, con mucho cariño, en cuanto a peloteros, no recuerdo, haber entrevistado así, ah, no, claro que sí, a Francisco Campos, Pancho Ponches, me dio muchísima, muchísima alegría, porque yo conocía su trayectoria, yo había leído sobre él, y me, me inspiró muchísimo, y cuando se iba a retirar, tuve la oportunidad, de entrevistarlo ahí, en el campo, y guau, es uno de los honores, más grandes, que tuve, sí, Francisco Campos. El Pancho, el buen Pancho, que va a iniciar una temporada, ahora como manager, y, qué mejor con el equipo, amores. Así es, y pues, su retiro fue muy emotivo, en el juego de estrellas, cuando alza la mano, y se le salen las lágrimas, nos tocó el corazón a todos, una figura entrañable, del béisbol mexicano. Ese juego de estrellas, fue, me parece, uno de los más atractivos, que ha habido, en los últimos años, ¿no? El estadio nuevo, el retiro de, y además de que habían, peloteros, extraordinarios, la zona norte, arrasó contra la zona sur, pero también estuvo, muy bueno, ese home run derby, que ganó, Danny Ortiz, también fue muy memorable, como lo viviste. Final, con Danny Ortiz, nosotros estuvimos, por ejemplo, en el home run derby, estuvimos a nivel campo, todo el día, acabé cansadísima, me acuerdo, porque, primero, estuvieron las celebridades, entonces, la dinámica con el, revista, que es, y que anuncia, y que las mascotas, era una locura, una locura total, me acuerdo flashazos, la verdad, porque estuve tan saturada, ese día, que me acuerdo, de cachitos nada más, pero el home run derby, me acuerdo muy bien, porque empezó a llover, entonces, yo estaba aquí con él, que no se suelta la lluvia, y el nervio, de que el Danny Ortiz, estaba, lance y lance, hacia jardín, derecho, y home run, y home run, y yo decía, este, que onda con él, nunca lo había visto, que padres, ella estaba fascinadísima, jajaja. Y como se escucha, el trueno del VAT, no, eso me imagino, que era lo que más sorprendía, a la gente, que estaba a nivel cancha, porque si de por sí, uno, cuando está en el estadio, con, estadio lleno, se escucha, ahora, ustedes que estaban a nivel, campo, se escucha muy impresionante, es un poder, muy fuerte, que tienen los, los béisbolistas profesionales. Así es, y cuando, te pones a observar, a un pelotero, como batea, toda la mecánica que hace, cómo se acomoda su cuerpo, de dónde saca fuerza, es, es maravilloso, lo que hace, el cuerpo humano, en el béisbol, pareciera sencillo, pero cuando tú, te pones a observar, o tú que has jugado, por ejemplo, dices, no es nada sencillo, es, es admirable lo que hacen ellos, me encanta. No, incluso desde unas rolitas, en lo, cuando iniciaba, vamos a recordar un poquito de mí, cuando yo empezaba, mis primeros entrenamientos, en el béisbol, me daba miedo la pelota, me daba miedo, e incluso, cuando eran, rolas muy sencillas, se me iban, entre las piernas, y ha pasado, obviamente ha pasado, ningún jugador, es perfecto, una vergüenza profesional, muy buena, que te, que te ha de poner, más vivo, no, pero también, tú más que nadie, sabes que, Emanuel Ávila, en la tercera base, de los diablo, es, una muralla, en la tercera base, sus lances, o sea, dices, el béisbol es aburrido, de verdad, la gente, no, el béisbol es aburrido, nada de aburrido, nada de aburrido, en los deportes, Emanuel Ávila, me hizo poner, mucha atención, a la posición, de la tercera base, en juego, ya de grandes ligas, o así, porque es como, yo siempre digo, es como si tuviera un resorte, en los pies, yo no sé cómo le hacía, para de pronto, congelarse, y atrapar, yo decía, guau, cómo le hace, o arrastrarse, cuando se planchaba así, guau, increíble, o sea, la pelota llega, en tan solo segundos, en cuestión de segundos, llega, y Emanuel Ávila, se aventaba, unos lances, y se hacía aventando, también lo puedo observar, en liga del pacífico, sí, tiene una agilidad impresionante, y con el madero, también no, no se diga, Emanuel Ávila está en una etapa de madurez, si no es que ya entró, muy, muy importante. Sí, de hecho, los primeros dos años, que estuve en el Freinano, lo observaba, y decía, es un buen filler, pero, luego al bat, como que había inconsistencias, pero el último año, todos dijimos, guau, se puso a entrenar, o se mentalizó, o no sabemos, qué clase de entrenamiento siguió, que Emanuel Ávila, volvió a ser el del principio, poder al bat, poder defensivo, una de las grandes figuras, de Diablos. Claro, y además también, con el poder ofensivo de, ya fue de Amador, esos cañonazos, por el jardín central, que también daba, oye, Mariana, cómo los ve, cómo es diferente, la vista, desde donde están ustedes, es una vista espectacular, pero cuéntanos, los home runners, yo siento que es engañoso, la toma, que tienen ustedes ahí. Sí, a mí sí, yo de repente me iba, o no alcanzaba a ver, también porque la malla, y el vidrio, que nosotros teníamos, todo eso te hace perder visibilidad, entonces yo a veces, sí me confundía, pero justo lo que mencionábamos, de los sonidos, uno de tanto ver béisbol, de tanto escuchar, ya te conoces los sonidos, yo a veces estaba escribiendo, haciendo pendientes, anotando, lo que sea, y escuchabas luego, luego cuando algo pasaba, escuchabas cuando era, un batazo poderoso, luego, luego te dabas cuenta, y hasta hacíamos burla, ¿no? Ahí mis compañeros y yo, de eso se escuchó, un home run, desde hace rato, sabíamos que iba a hacer un home run, cosas así, entonces te tienes que valer de todo, no solo de la vista, sino también te acostumbras a ver el ritmo del juego, y a saber más o menos también, cómo va a reaccionar cada jugador, uno se vuelve, analista profesional, de un equipo, ¿no? aunque nosotros solo lo veíamos de frente, podríamos también adivinar más o menos qué tipo de lanzamiento hará, es padrísimo, la verdad, no te puedes aburrir en el béisbol, es imposible. También ya los, como dices, ya los puedes estudiar, ya sabes que, qué jugada pueden realizar los, los jugadores, porque, pues de tanto que lo ves, y en tu caso de aquí vas a diario, bueno, la semana en la que estaba, pues ya los de locales, pues más que nadie, también, ya sabías, pues sí, de tu equipo, ¿no? Exacto, los conocías, y sabías más o menos, cuáles eran las fortalezas, y debilidades de cada uno, ¿podías también de pronto intuir qué decisiones tomaría el manager en algún momento determinado y todo eso? Claro, bueno, Mariana, pues ya estamos por concluir esta entrevista, si nosotros fuéramos, estaríamos hablando y hablando de ver el béisbol, hay un sinfín de anécdotas, de historias que hay que contar, pero nuevamente agradecerte tu tiempo por haber cogido la llamada, ¿será difícil esta nueva etapa? ¿te gustaría algún día regresar en el ámbito del béisbol? Mira, sí ha sido difícil porque en todo sentido, pues yo le dedicaba todo mi tiempo y todo de mí, ¿no? Entonces sí es un cambio importante, lo he manejado bien, sobre todo por la situación mundial y todo esto, me ha servido mucho para replantearme muchas cosas, estaba haciendo unos videos de béisbol porque me encanta, pero eso también me lo tengo que replantear otra vez porque de pronto no tengo tanto tiempo o los programas de la compu luego no funcionan como queremos y me lleva mucho tiempo y tengo también otras responsabilidades. Desde el año pasado yo ya había reenfocado mi carrera, yo estaba en medios, yo estaba en redacción de noticias en un canal y yo dije, no, yo me quiero dedicar a mi voz cien por ciento porque lo único que hacía de voz era lo de diablos. Entonces yo dije, no, yo quiero volver a dedicarme a mi voz y es lo que estuve haciendo desde el año pasado. Me estuve actualizando, preparando y reencauzando mi carrera. Me gusta llamarlo así el ámbito artístico, así el ámbito artístico. Me encanta la actuación, me encanta la música y es algo que ya he estudiado, sobre todo la música. Entonces ahorita ando enfocada en eso, en mi voz y en el cauce artístico, digamos. Pero el béisbol es algo que llegó a mi vida para quedarse para siempre. Si bien ahorita le voy a dar una pausa, sabes, yo no lo he disfrutado como aficionada en realidad. Nunca se me ha hecho ver un juego como aficionada en un estadio. Cuando fui de visita a la Liga del Pacífico, quería ver un juego entre charros y venados. Ese día llovió horrible, justo ese día. Ningún otro día llovió, solo ese día y se canceló. Y yo no me podía quedar a la doble jornada. Y ahora que iba a ir a los juegos de grandes ligas, también de aficionada, ya que yo no iba a trabajar ahí, pues coronavirus. Sí me gustaría un rato disfrutarlo como aficionada, y sí, sí me gustaría regresar al ámbito profesional. No sé si como periodista, porque es mi carrera inicial finalmente, medios de comunicación, grandes ligas. Por supuesto, todos soñamos con llegar a las grandes ligas. Entonces, yo confío en el flujo de la vida, confío en mi amor por el béisbol. Quiero seguirlo estudiando, preparándome, observándolo. Pero por ahora, lo quiero disfrutar como aficionada. Es mi sueño ahorita, ser aficionada y ya. Ah, muy bien. Bueno, creo que lo vas a disfrutar como nunca, porque vas a sacar ese Mariana, que a lo mejor necesitaba sacar en ocasiones en un juego. Y eres un claro ejemplo. El béisbol se puede, puede llegar a tu vida y enamorarte. Tan solo en un lapso corto, quizá, tú te has enamorado de este deporte, y eres un ejemplo para toda esa persona que dice, oh, el béisbol es aburrido, no sé nada de ello. Ya cuando tengan un encuentro con el rey de los deportes, pues qué mejor para uno, ¿no? Así es. Cualquiera se puede enamorar del béisbol, y entre más seamos los aficionados a este gran deporte, mejor. Creo que le haríamos mucho bien, no solo al deporte, sino también a la sociedad. La sociedad necesita este tipo de actividades, no solo para ver, para practicar también, para entretenerse, para ponerle su atención. Creo que el béisbol es necesario. Así, así lo vería yo. Así es. Sabemos que es un deporte de mucha disciplina, de mucho respeto, ¿no? Y bueno, amigos de Conalbasa Plenas, estamos por, ya, bueno, vamos a concluir esta entrevista. Muchísimas gracias, Mariana, por compartirnos tu tremenda experiencia que tuviste detrás del micrófono. Muchos ya vamos a conocer quién fue Mariana Martínez, como voz de los Diablos Rojos del México, y nada, recibe un fuerte abrazo de parte de Luis, de todos los que seamos con las bases llenas, y un mensaje que le quieras dejar a los seguidores. ¿A los qué, perdón? A nuestros seguidores. Ah, claro que sí, disfruten mucho del béisbol, tráiganse a la gente, aunque les diga que es aburrido, que no le entienden. Todos nosotros, los que somos aficionados, los que amamos este deporte, pues somos responsables de que esto no muera, al contrario, que crezca y crezca y crezca, como creo que lo ha hecho en los últimos años, aunque hay estadísticas que digan que no, yo le tengo mucha fe a que podemos hacer que este vuelva a ser el rey, aquí en México, sobre todo que en la ciudad, ha perdido un poquito de foco, pero que poco a poco se está volviendo ello. y entonces le mando un gran saludo a todo tu público, a toda la gente que sigue con las bases llenas, un gran abrazo a ti también, sabes que te admiro y te aprecio muchísimo, muchas gracias por esta charla, me hacía falta recordar estos buenos momentos, han sido días difíciles, pero pues me has hecho recordar todo ese amor que le tengo al béisbol. Gracias. Gracias a ti Mariana, y bueno amigos de Con las bases llenas, hasta la próxima.